Hola bonillas, car bonillas y yardo, bienvenidos a un nuevo video, estamos en Tekken, Tekken Revolución para jugar un poquito a ver que tal se nos da, como veis estoy puesto en mi cuenta, en yardo games y vamos a jugar un poquito a ver como se nos da este juego, ya sabéis que estamos subiendo hace poquito el Sol Excalibur es de la misma compañía, es de Nanko también, y este juego si que tiene online, entonces pero antes quiero probar un poquito quiero probar el modo arcade, o que pone aquí, puedes participar libremente sin gastar monedas espacio de calentamiento, podemos hacer un calentamiento, si vemos que vamos bien, pues haremos un entrenamiento online a ver que tal se nos da, ya sabéis que aquí es igual, hay que ir gastando monedas según vayamos jugando algunas no, como este apartado, en este apartado no hay que gastar nada porque es un entrenamiento simplemente no sé muy bien los jugadores, sé que yo he jugado a este juego, hay Tekken y demás, pero no me sé los nombres de los jugadores vale, tenemos a Kazuya, este tiene pinta de ser buen etc tengo que decir que este es el Revolution, tengo también el Tekken 6, que no lo he abierto todavía, ni lo he jugado entonces, si queréis que algún día probemos el Tekken 6, me lo decís en los comentarios simplemente vale, pues vamos a probar a King, me ha gustado, sin pared, con pared sin pared, yo que sé, de qué me cuentas, sin pared, con pared, que soy nuevo, joder vamos, vamos, muy rico papita chulo joder, que tiempo es aquello de cuando jugamos al Tekken, macho a ver qué pasa si te hago así, oh, toma ya, madre hombre, la verdad es que la modalidad del juego es como más rápida esta que el Soul Scalibur es distinta también, porque son los jugadores de toda la vida y demás entonces tal, lo que sigue siendo la serie que iba a subir hoy, iba a empezar el lunes a subirla pero al final no he podido subirla porque me ha salido como una heredita encima del labio entonces pues no quería salir de esa forma entonces supongo que esta semana jugaremos un poquito a todos los juegos que tenga y pues supongo que para la semana que viene ya esté perfectamente para jugar hostia, este puño mola, eh y eso, lo siento mucho chicos, porque sé que estabais deseando que vierais o en este caso ver la serie 2.0 pero bueno, en este caso, bueno, yo también estaba ahí bastante ilusionado con hacer lo que es la serie, ¿no? en 2.0, pero bueno, ha salido este problemita y tendremos que esperar un poco así que nada, partida igualada, si yo quiero jugar contra un jugador que sea del mismo nivel que yo, ¿no? más o menos, límite de rangos, 3 preferentes, límite de conectividad, más 4, sin restricciones inicio de agujera, perfecto, venga, nada más y ya está, supongo que si hubiera algún vídeo de Minecraft, de algún mapa mío o cualquier cosa, opté en punto de regalo para desbloquear nuevos personajes si no tienes suficiente punto de regalo, es tu personaje favorito se puede desbloquear si lo compras en PlayStation Store, eh siempre los free to play, esto es un free to play, vale, no cuesta dinero siempre meten cositas así, ¿no? de comprar personajes y comprar cosas vamos a coger el que me he cogido antes, la King que no parece que vaya mal, y eso simplemente, quería comentaros eso hoy no sé si subiré un vídeo o dos, no tengo ni idea todavía pero vamos, en principio, buscando rival ah, mientras busco rival voy calentando, ¿no? perfecto, la verdad es que se veía bastante cerca el muñeco ¿lo ves? este no tiene para moverse del lateral ah, sí, 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 tiene pensaba que no tenía, pues macho yo soy de Tekken o de dónde vengo, a ver, del Street Fighter ese ¡Olé! vamos chicos, déjame en paz, toma puño, golpe toma, codazo madre, chiquillo, estoy a tope oh hostia, ¿habéis visto eso? Dios, que di vueltas a ver, ¿cómo lo he hecho? lo he hecho pulsando X típulo, creo, eh pero no sé si irá pa'lante o pa' atrás no sé, pero le estoy metiendo unas voces mira ah, vamos levántate oh madre, ahí, 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 ahí oh esa llave me gusta buscando rivales, ¿no encuentras ningún rival o qué? no tengo rivales ah, no tengo ningún rival no sé si con esto puedo jugar contra vosotros, eh me gustaría probar o saber si puedo jugar contra vosotros venga esto parece que va a entrar, ¿no? contra un jugador no lo sé no lo sé vale poder 0-0-0 y el otro 6-5-5 o sea que me va a meter una paliza y que me voy a quedar pa' aquí difuso ¿vale? que feo es el tío ay, mira yo ay, ay, ay ¿habéis visto cómo saltaba? no tendré piedad claro que no lo tendrás hostia, ¿pero qué haces? ¿habéis visto eso? jajaja ¿qué, qué paldazo se ha pegado el tío, macho? hijo de puta victoria es una y yo tengo 0 victoria, ¿no? madre ¿habéis visto qué patada le he pegado? vale, vale, vale le he matado bien, bien después de esta lo que vamos a hacer va a ser toma, toma uh, uh, uh quieto, 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 parado vale, 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 buena, buena, buena vale, vale joder, cao hostia ahí tenemos cuatro líneas madre ¿habéis visto eso? no, 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 no no, que me hace un perfecto tú hostia, me ha hecho un perfecto hijo de puta enviando datos ¿qué está haciendo? punto de regalo se ha perdido la conexión o sea, que he ganado ¡ah! hijo de puta ¿eh? ¿cómo se ha ido corriendo? bonus por una victoria tienes premium recibido perfecto a ver, vamos a una búsqueda perfil no no quiero ver el perfil del rival a ver volver al menudo principal es que no tengo tengo cero monedas no, eso es para vamos a jugar otra venga vamos a buscar de nuevo otra partida y a ver qué tal bueno, si se va por lo menos ganar la partida ¿no? buscando rivales venga a ver ¿esto cómo es? lo de la patada esta ah, vale es es directamente el círculo hombre, es que así me ha enganchado que flipa ¿sabes? me ha empezado a pegar patadas así el cabrón no me ha dejado ni moverme y también porque soy nuevo esto, eh hace que no juegue al Tekken vamos la tira de años pero bastante yo creo que el 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 Tekken 6 va a estar mucho mejor que este tiene un modo historia y demás puede estar bastante mejor, eh no sé vosotros me decís si queréis que lo probemos el próximo día pues me lo decís y lo y lo subo nivel 3 nivel 3 vale partida de ascenso o sea que as eh eh as como se diga ¿no? ascenso madre, madre no, no quieto, quieto, quieto quieto, quieto uy va ¿ha visto eso? te le he saltado a la cara tú como un tigre claro es que soy un tigre quítale aquí, hombre madre a puñetazo esto a puñetazo jamás a puñetazo esto ja 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 que rico papito chulo toma eso ah, que te has cubierto, eh bien, bien, bien vamos no sé como se cubre esto, eh uh no, no, no quieto, quieto joder, joder estoy concentrado no, no, no como se cubre no puta mierda ha visto que que hostia me ha pegado ah, o sea que te cubres primero, ¿no? vale, 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 vale no, no, no quieto, quieto, quieto no pero venga si le he pegado yo también que puta mierda ahí, 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 ahí buena, buena pártale pártale ahí quieto, quieto como se defienda esto no, 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 no madre, madre que se pone furioso uh doble cao no jodemos muertos los dos a la vez ja hijo de puta que cabrón tronco eso no vale eso es trampa uno de sangre he obtenido vaya puta mierda tío, quiero buscar otro eso no vale como que doble cao si el otro tío no tenía casi vida y yo tenía un montón de vida tronco que falso macho ahí como se defiende uno aquí a ver este le mete un puentazo aquí y tal, ¿no? uy, esto, mira se pone a bailar ja se pone a bailar el tío ah, vale si no toco nada yo creo que se defiende solo, ¿no? si no toco nada, ¿eh? si no toco ningún botón creo que hace directamente la guardia vale venga, va bueno, tampoco se ha tardado mucho en cargar, ¿eh? esto también me gusta nivel 4, nivel 3 perfecto venga, va petit pack 59 voy a luchar ¿y este qué hace? mira, 5 líneas y yo 4 de conexión bueno no está mal no tendré pidad claro que no la tendré esta va a ser la última partidita, ¿eh? ¿no ves? si no tocáis nada lo que hace hace la defensa sola, ¿eh? no, no quieto, quieto, quieto macho, me quiero dejar en paz joder, vaya cago que me ha hecho, tío es normal también tiene mucho más nivel que yo, mira poder resistencia impetul hostia, tú no, no, no me ha agarrado la pierna el hijo de puta no, no, no quieto venga, hombre pero si te he pegado venga, otra vez no, no, no quieto, quieto joder pero macho si te he pegado una paliza que flipas venga, va ahí, ahí, ahí ahí, ahí cógele vale, vale vale, hombre tú vayas ole, ole venga, va vamos a darle caña no, 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 no dale uff 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 ha visto lo que ha faltado no ha faltado nada ole, ole ahí, ahí, ahí quieto, quieto, quieto uff patada en el pecho si vale, le he dejado lo que sigue siendo un poquito jodidillo vale he dado 20 puntos de esos bueno pues vamos a salir al menú principal vamos a ver si podemos meterle a este tío al king le podemos meter a ver si ya me voy quedando con los nombres le puedo meter un poquito de potencia al tío ya que muchos de los novatos como yo tienen ya cositas metidas espacio de calentamiento mejora de personaje vamos a mejorar ese personaje al king vamos a subirle esto como es ah vale 2000 tengo 4000 vale poder resistencia ímpetu vale 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 pues que hacemos yo que se tronco me dice punto de habilidad tengo para 16 puntos de habilidad vale pues vamos a meter a poder no resistencia 5 puntos resistencia poder 4 puntos ímpetu 4 y vamos a poner uno más 5 5 5 no ah no tengo pasta no tengo pasta o sea que tengo que quitar poder resistencia tampoco tengo o sea que tengo que dejarme 3 puntos fuera ímpetu el ímpetu me gusta porque el tío se sobrevalora no y entonces vamos a quitar este de aquí y vamos a dejarlo así poder 4 resistencia 4 ímpetu 5 confirmar ok y bueno estos son los puntos de habilidad que tenemos me quedan 3 puntos de habilidad pero no tengo casi dinero entonces lo vamos a dejar por aquí en el siguiente vídeo espero poderle subirle un poquito más vale jugaré algunas partillas con con king para para subirle un poquito más de fuerza y demás y poco más chicos espero que os haya gustado decidme que os ha parecido el vídeo y nada chicos perdonad por no haber podido subir esta semana la serie la 2.0 de minecraft sé que lo estabais deseando muchos de vosotros yo también estaba deseando empezar a grabarme mi cara en 2.0 jugando a minecraft un reto que es un reto vale no voy a decir un poquito más bueno no voy a decir más ya cuando suba la serie explicaré exactamente de que funciona y de que va a tratar la serie pero bueno espero que os haya gustado este vídeo que ha sido el Tekken el Revolution voy a subir pues poco a poco usaré la misma imagen de miniatura vale solo cambiará lo que es el numerito de abajo pondré 1, 2, 3, 4 así hasta los vídeos que hagamos o que lleguemos y nada más chicos el like favorito es comentar y nos vemos en el siguiente vídeo chao